¡No me olvides, yo te olvido! ¡Que tú no lo sabias yo! 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 Colombia, te veo bien. Pacífico colombiano. Véngase para acá. Eche para acá, hombre. Aquí estoy como embecedora, sabrosa. Nos invitaron a la escuela de surf y dos sorpresas cuando llegamos. Lo que había era un fiestón. La comunidad abre su corazón, abre sus brazos y dicen bienvenido. ¡Aleluya! 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 ¡Que alguien coja la suya! Gente que tiene una sonrisa que uno de verdad es contagioso. A mí es solo amor. Amor, amor, amor en todo lo que hacen. Toro, orra, San Antonio ya se va. ¡Vamos a ver ballenas! Puede que se demore, pero tiene que salir. Las ballenas vienen a estas zonas, al Pacífico colombiano, a reproducirlas. Tenemos la oportunidad de resaltar procesos y prácticas locales muy bonitas, entre ellas el avistamiento responsable de cetáceos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, a los ballenaticos! Recordarle a los colombianos el gran valor de nuestra biodiversidad. Tenemos que cuidarlas como un tesorito. Todo eso realmente borra todo y paga, paga la verdura cada vez. Tiene falta por la empilada de pinaje. Estuvimos en la comunidad de Arusí, comimos de su comida típica. Esto es pescado propio de Arusí. Las ollas de todas las casas de las zonas que hemos ido están impecables, brillantes. Estos niños están rodeados de alegría, de energía, de amor. Y te canto con mucho gusto el bingo G57. ¡Coqui grita bingo! Para mí, todo lo que vi en Coqui, wow, lo llevo con mucho valor. ¡Yo te veo bien, Colombia! ¡Yo te veo bien, Colombia! Amor mío, ya voy para allá. El resumen es la felicidad. Es esto, playas enormes, es una vegetación abundante, majestuosa. Me devuelve a muchos recuerdos de mi infancia. Esta maravilla del Pacífico colombiano que se llama Arusí, Coqui, Miquí. Nada que ganar, ¿no? ¡Ya me cansé! Amor mío, ya me cansé! ¡y nasce del Pacífico colombiano que acaba de sacar esta planta faire de chaud! En esta maravilla del Pacífico colombiano con el Jerusalén, Gracias.